Y cuando me dejaste, quedé tan solo Pensando en mi vida, pensando en el camino que iba a seguir Y ya sin tu mirada, y sin tu sonrisa Solo con el recuerdo, de las dulces caricias que me diste ayer ¿Quién iba a imaginar amor, que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación, siendo tú la vida mía? Ay, 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 quien iba a imaginar amor, que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación, siendo tú la vida mía Ay, ay, ay Y bajaban gotas de agua por mi piel, y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué sería Y mi cuerpo está mojado sin llover, y me pregunto qué sería Me miro al espejo para ver, si eran lágrimas que corrían por mi piel Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Ay, ay, ay Como dice mono Ahí le mandamos Yo solo me pregunto ¿Cuál sería el motivo Por qué me dejaste Cuando más seguro tú que ya tenés Qué hago con mi vida Qué hago con mis sueños Hoy solo veo penumbra Y un camino oscuro para seguir Hoy tengo que sufrir amor Y llorar por tu abandono Sé que la vida va a seguir Aunque yo siga solo Ay, 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 ay Y bajaban gotas de agua por mi piel Y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado sin llover, y me pregunto qué sería Mi cuerpo está mojado sin llover, y me pregunto qué sería Te miro al espejo para ver Y eran lágrimas que corrían por mi piel Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas